para que Rosario Robles comparezca ante un juez por la trama denominada la estafa maestra. Un juez convocó para el 26 de octubre la audiencia intermedia en el reclusorio sur en la que la Fiscalía General de la República busca imponerle 21 años de cárcel por el delito de ejercicio indebido del servicio público. La audiencia será clave porque es la última oportunidad para que Robles acepte un juicio abreviado, es decir, que se declare culpable y acepte una pena reducida que podría ir de los 21 a los 4 años de prisión u optar por ir a juicio oral y defenderse.